Britney Spears acusa a su mamá de ser la mente maestra detrás de la tutela. Soy Jess de León, esto es Zona MLS. Pues en una publicación que la cantante ya borró, estaba platicando de toda esta situación, culpando a su mamá, diciendo, a ver mamá, sabemos que mi papá no es tan inteligente como para poder estar detrás de toda esta tutela, la idea fue tuya. Me robaste tiempo, me robaste los años, ya no van a volver, pero yo me voy a reír, yo voy a estar sonriendo cuando todo esto llegue a su lugar, o sea que la va a demandar. Y es que qué poca, las mamás ven por sus hijos, no tratan de hundirlos más. Ahora, mira, odiamos al papá y también a la mamá, y a la hermana también, a todos. Nodal tiene una relación muy tóxica y, ¿qué creen? No es con Belén. Híjole, tiene problemas, pero con la disquera. Se sentaron a negociar, no lograron una renovación, pero tampoco logran darle la libertad para que él pueda hacer y deshacer con su música. Y pues después ya vieron que Cristian Nodal sacó una canción con Banda MS donde Belinda fue la productora del video. Resulta ser que no estaba autorizado por Universal, que todavía es el sello discográfico del cantante. Pues se enojaron. Emitieron una advertencia para que ningún empresario, ningún artista, que si tienen planes de colaborar con Cristian Nodal, pues les haga caso porque básicamente, mira, puede haber problema. Hasta mi querida Belinda terminó con advertencia de que, eh, 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 tranquila, nadie se meta porque Cristian Nodal todavía es de nosotros. Eh, cuida, pero pues ya, me está contento el muchacho, suéltenlo, dejenlo, hagan algo. Acá también tenemos bien informado de todo lo que está pasando con los famosos y en las redes sociales. Soy Jess de León, esto es Zona de MLC. Vámonos.